¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Comienza el encuentro! ¡Duelo de titanes! ¡Leo! ¡Comienzan otra vez a tocar! ¡Están buscando la salida! ¡La manejan largo! ¡Inicia una carrera por la banda izquierda! ¡Leo! ¡Va al flanco del adversario! ¡Será de manos! ¡Crejo! ¡Sale a toda velocidad por la izquierda! ¡Y la mandan adentro! ¡Portillo! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Va luchando codo a codo con su marcador! ¡Vamos! ¡Vamos! No se puede hablar de que hayan tomado muchos riesgos Aunque claro, acabamos de empezar el partido Sousa, demostró que tan capaz es también para defender Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto Y pienso que es una tendencia que está evolucionando Chumi Leo, la patea hacia adelante Se tropieza Pierden la pelota después de no sé cuántos pases en el medio campo, doctor Los aficionados no están contentos Mario Suárez Se cae de hambre Y va para adelante Va hacia el extremo izquierdo Qué habilidad Este muchacho de dónde salió Se ha otorgado una falta y tiro libre Y lo patea para adelante ¡Vamos al despejar! ¡Vamos al despejar! ¡Vamos al despejar! ¡Vamos al despejar! Terejo abre la jugada completamente Tiene una gran opción de disparo Resuelve sin mayor complicación Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Esta vez va largo Buscó el espacio Impresionante la jugada Bortillo Con un pase difícil Terejo Este es lo por Falcao ¡Gracias! ¡Gracias! Eliminados gracias a una contundente defensa A lo bueno, se están cayendo todos Terejo Terejo ¡Atención, venida el gol! ¡Falcao! Contra el remate también fallido Estos escruintes están inspiradísimos Y han generado un montón de oportunidades para gol Se apresura para alejar el balón La patea hacia adelante No irán más lejos Topan con pared Último recurso defensivo Pero con eso basta Están buscando penetrar La tiene sin problemas el arquero No va más ¡Al descanso dicho árbitro! Señor Martinoli, este equipo es como usted Terriblemente defensivo Han jugado un muy mal partido Y en especial los delanteros Almería Sale hacia los vestidores con las manos vacías Un partido trabado y apretado Al menos en el marcador Aún con nada para nadie Aún con nada para nadie Aún con nada para nadie ¡Al descanso dicho árbitro! ¡Al descanso! 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 Comienza la segunda parte de este contejo. Almería tiene suerte de no ir perdiendo en el medio tiempo, han sido mediocres, por lo menos. Y si el entrenador necesitaba un motivo para jalar a las orejas, aquí lo tiene. Tiene que hacerlo reaccionar. Trejo. La pasa en profundidad y le pega a portería. El guardameta responde con autoridad. Se come la cajada y bueno. La verdad es que el intento valió la pena. Chum. Leo. Jugaron un poco retrasado. Lucha para tener un hueco. Mario Suárez. ¡Qué buena pelota! ¿Cómo la juega? ¡Le pega a portería! No hombre, ¿y eso qué fue? Este equipo, señor Martino, le está dejando muchos espacios y le están permitiendo muchas libertades para que hagan tiros de mera distancia como el que acabamos de ver. Y en cualquier momento podrán sorprender al portero. Chum. Leo. Ya estamos muy avanzados en esta segunda mitad y todavía no hay un gol siquiera. Y ahora la tiene cortillo. Mete el balón. Intenta despejar. ¡Qué lindo espectáculo de pases! Quieren tirar un centro desde aquí. ¡Qué cabezazo despeado! Le faltó precisión para definir. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. ¡Y aquí vienen los cambios tan esperados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Crejo! Esta es la oportunidad para Falcao. Se emplea a fondo en el costado. Hortillo. El partido se está yendo directo al final y no hemos visto nada de nada. Un pase fuerte hacia adelante. Leo aprovecha el espacio abierto. Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada. Pelota al segundo poste. Eliminados gracias a una contundente defensa. La devuelve dentro. Busca. Aquí le va a dar. Casi le expuesta el gol. Menos que una gran concentración para identificar el fallo de la defensa e intentar capitalizarlo. Y juegan hacia adelante. Leo. Leo. Llega en juego de piernas. La mueve a su derecha. Tira el centro. Un despeje, digamos, decente. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Cualquier gol se va a convertir en el ganador de este partido. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Esta va a ser su última, su última oportunidad. Señor Martinoli, el técnico está como loco tirando manotazos al aire. Parece que quiere matar moscas. Les está indicando que vayan con todo hacia adelante. Ha encontrado el espacio en la banda. Momentos finales del partido. Puede venir el último trazo cruzado. ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definirlo. Vaya momentazo más peliagudo que estamos viviendo con todos. Vamos con un impresionante disparo. La pelota fue muy desviada. Esto se acabó. El árbitro cierra la carpeta. Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos. Ninguno de ellos supo desbordar a los defensores. El empate demuestra que ambos equipos se bajaron la camiseta. Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante. Es momento de despedirnos. Se ha terminado una jornada más de enorme fútbol. A nombre de señor Luis García y Cristian Martinoli, gracias por estar con nosotros. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Un honor compartir micrófonos contigo, mi Cristian. Gracias. 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 Gracias.